Festival Internacional de Cine y Video Alternativo y Comunitario Ojo al Sancocho Vamos a verla Los jóvenes guerriaban para no ser derrotados por la sociedad Uno de los barrios más afectados fue el barrio chino y el barrio Sierra Morena Amor, pues que este culicagado no me quiera ayudar a trapear y me está doliendo toda la espalda Dígame, ¿yo qué voy a hacer con ese culicagado? Ah, usted no lo arrependen ni siquiera Eso le pasa a usted por no mandarlo a estudiar el diablo No le queda que sea enfermo, déjalo por ahí que juegue Ya que no va a estudiar, ya no puede hacer nada, le gusta hacer el oficio y ya ¡Gracias por ver el video!